Bueno chicos, seguimos aquí en la siguiente parte. Muy bien, tenemos que llegar a este punto. Lo empecé aquí porque el recorrido era larguísimo. Entonces lo puse lo más cerca posible de aquí de la misión. Muy bien, y este está suelto todavía. Está más fuerte ahora. Bien. Debo ocuparme de estos demons antes de seguir a Lía al laboratorio. Adiós francotiradores. Se va el primero. Ah, dormí. No lo vi. La verdad que no vi que esto estaba aquí. ¿Qué puedo hacer? Ya me vieron. Tengo que acabar con ellos rápido, antes de que Lía se podere del antisuero. Ok, muerto también. No lo vi. Ya también. Toma Wow Wow, mira como me agarra este Muy bien, creo que esta de ahí, rápido Los demons arrasaron con Sable Lee está en pie de guerra Spiderman, vete ahora, mis hombres se encargarán Sable, Lee aniquiló a los agentes ubicados aquí No están manejando nada Tienes tu advertencia, superdébue Muy bien Cuídate Muy bien Muerto 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 Hasta que murió, por poco Me matan Estuvo bien difícil esta parte Hay uno por aquí Bien Creen que me fui Ok, mira el delante Muy bien Muerto ¿Ahora? Sable, cumple sus promesas Seguro estos tipos no quieren formar equipo Me harté de que molestes a nuestros agentes, Spiderman Esto se acabó hoy ¿Crees que yo eliminé a sus hombres? ¡No bromees! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Bien ¡Cuidado, salaraña! ¡Ah! Tengo que hacer esto rápido y entrar Cuidado Muy bien Uy, me mataron Wow Está bien Bacano Ahora No pasa nada Tengo que mantenerme ahí Dejo Saltando Muy bien Muy bien Menos Toma Toma Yo también Ojalá Sable me diera un respiro Deberíamos estar en el mismo equipo Muy bien Muy bien Y como un solo golpe Ya Toma 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 Muy bien Otro también Tú también, Ben Muerto, venga el otro Hay más Ven Tú también Cuidado, te haráñan ¡Sresguirlo! ¡Ale, que se ve! Muerto Queda uno Muerto también Perfecto, voy con Lee ahora ¿Por qué pesas tanto? Tú Hostigaste a mis hombres Destruiste mi equipo Y le costaste millones a mi cliente Dame una buena razón para no matarte ahora mismo Escucha No me agrada si no te agrado Pero Lee tiene a tu cliente en el edificio Y va a matarlo si no hacemos algo para evitarlo ¿Podemos pelear entre nosotros? O contra Lee Pero no ambos Bien ¿Estamos bien? Me ayudarás a proteger a Norman Después de eso no prometo nada Bien para mí Lee está fuera de control Tú protege a Osborn Yo hablaré con ellos Es bueno tener amigos Bien, Lee Basta de un... Esto termina hoy Es una locura Wow Debo llegar al Martin Lee Que conozco El hombre que fundó Fist Y ahora ¿Dónde doy? Aquí, muy bien ¿Por dónde sigo? Allá Perfecto Solo se puede bajar Regresa a Spiderman Bien Esto es entre los que quería Sé lo del accidente Sé lo que les pasó a tus padres El accidente Suenas casi tan analítico como Osborn Mis padres murieron por mi culpa Por lo que Osborn me hizo Eres más que tu pasado No dejes que te controle Me esforcé para hacer que mis padres se sintieran orgullosos Por honrar su legado Pero para honrarlos de verdad Osborn debe ver la justicia No te dejaré hacer esto, Martin Ok Muy bien Está metido dentro de su cabeza ¿Qué tenemos que hacer aquí? Su ira Está alimentando su poder Bueno, en esta vuelta fue fácil salir Bueno, esto pasó hace un rato Esta es la única muestra No va a ser papas fritas No ayudas a la gente La usas ¡Martín! ¡Wow! Justo a tiempo Esto no traerá a tus padres de vuelta ¿Por qué insistes en tratar de salvar a esta escoria? Estoy tratando de salvarte, Martin No dejes que la venganza gane ¡Resiste! Bueno, empezó el mambo Empezó el mambo Vamos allá Aquí quería llegar Osborn De recibir su Su cáncer Ha infectado la ciudad Por mucho tiempo Osborn debe enfrentar A la justicia verdadera Y no lo hará Si no te detienes Nunca sé Vámonos 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 Toma Bien Vamos Vamos Este es exactamente Quién soy Toma Ya te tengo Eh Esta Vámonos Los crímenes de Osborn Te atormentarán Bien Vamos Vámonos Oh De vista Está ahí Oh No te despegues Vamos Wow Con un solo Eso No Eso ¡Pelea, Martín! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡Osborn debe sufrir! ¡Sé que puedes vencer al demon, Martín! ¡Vencer al demon! ¡Yo soy el demon! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, el otro! ¡Muarte también! ¡Ese es un demonio grande! ¡Muarte grande! ¡Vámonos! ¡Osborn y tú, compartieran una tumba! ¡Vámonos! 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 ¡Acárralo! ¡Toma! 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 ¡Es suficiente! ¡Mis padres tendrán justicia! ¡Vámonos! 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 ¡Todo terminará pronto! Eso espero. ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Tiro! ¡Mi voluntad es más fuerte que la vida! Ya lo veremos. No me rendiré. ¡Está por caer! ¡Cuidado! ¡No! ¡Son demasiado! ¡No! ¡No te lo peguen! ¡Me estorban! ¡No! ¡Demasiado! ¡Wow! ¡Vámonos! 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 ¡Muerto también! ¡Tú debiste apartarte de mi camino! ¡Wow! ¡Un solo! Ojalá y no lo dejen ahí mismo. ¡Todo terminará pronto! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vámonos! Toma. No, no se le pegue. Bien. Vámonos. Justo a tiempo. Toma. Toma. Vámonos. Cuidado. Wow. Toma. Vámonos. No. Toma. Vámonos. Mi voluntad es más fuerte que la tuya. Ya lo ve. Ya lo ve. Toma. 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 Muerto. y el otro toma, toma, toma muerto también vámonos eso listo más todavía wow, qué patada listo y derrotamos a Lid tiene que pagar lo sé pero esta no es la forma, Martín qué es eso qué es esto que está llegando ahí inútil oh, la fórmula no, la fórmula vamos arriba qué fuerte está este otto esa mirada en tu rostro no te imaginas lo satisfactorio que es vámonos vámonos no se lo llevó y le dieron una salsa a Spiderman oye ok vamos a ver entonces pensé que ya le íbamos a dar piña aquí pero no viene otra otra más necesito al doctor encargado no hay doctores aquí ¿quién dirige este lugar? yo ahora ¿de acuerdo? ha pasado un tiempo pero haré lo que pueda necesitaré máscaras, guantes, lo que sea que tengas estéril oh, rayos lo salsearon bien salseado y no le quitaron la máscara a ver a ver si le quitaron la máscara no lo dejaron con el traje puesto vivirá debe descansar oye tranquilo ¿y May? ¿qué pasó con May? oh, está mala dicen que podría morir en cualquier momento el antídoto lo tiene ¿a dónde vas? debo encontrar a Otto tiene el antisuero no sé si puedo ganarle tal vez no puedas era muy fuerte quizás Spiderman requiere ayuda de su amigo Peter ¿qué? Peter ayudó a construir esos brazos él les puede encontrar una debilidad cierto ve por ellos tigre y esa araña que ella siempre tiene y ahí sí, ya quiero saber porque siempre le sale a ella esa araña muy bien oh, lo picó él también veamos lo picó la araña él también será que va a tener los poderes los poderes de la araña bien ok, señores voy a dejar esta parte aquí fue donde eliminamos al señor Flip y ya alcanzamos nivel 36 entonces vengo con otra partida inclusiva con la próxima parte vamos a ir vamos a ir con la próxima Gracias.